Tenemos marcas importantes que están presentadas con objetos, muebles. Es la celebración del diseño de la creatividad italiana, de la belleza que se conoce en el mundo. Yo soy un partidiano del concepto que la belleza es un derecho, un bien público para mí. Cada persona merece vivir en un contexto, en un lugar que es bello. Entonces yo creo que la propuesta italiana es exactamente en ese sentido. Agradezco también la presencia de un embajador, un verdadero embajador de diseño italiano, Francesco Busterla, que es un joven arquitecto que nos va a dar una charla después sobre lo que hace, que es muy innovador porque trabaja con el equipo con maquinaria digital. Entonces algo de nuevo. También el curador de esta muestra, Francisco Ilíaz, son todos Francesco. Francisco parece que en el mundo del diseño no se puede. Agradezco a mi colega también, Francesca, una otra, Francesca Blasone, que armó con Fabio Torezini, bueno, toda la embajada. Trabajamos duro. Es un gran placer, verdaderamente. Es un evento que se hace en 100 países. Entonces un evento colectivo que nos da fuerza. Es también el diseño que no es solamente el mueble. El diseño es diseño industrial, es la moda, es un concepto muy largo. Y el diseño en Italia representa, fíjate, 33 billones de dólares, que es la tercera parte de todo lo que se hace en el mundo del diseño en el mundo, en el mundo, en el sector del diseño en el mundo. Entonces soy muy orgulloso. Yo no soy un diseñador, lamentablemente, pero termino aquí. Disfrutan y gracias por estar con nosotros. Chao a tutti.